Con solo un revés en los últimos cuatro partidos, en Atlas, los jugadores se juegan algo más, por lo que intentarán cerrar el torneo de manera decorosa, aseguró Jefferson Duque. Pues el equipo, anímicamente, pues, entre comillas está bien, pues, sabemos de lo que nos estamos jugando, cada jugador se está jugando algo extra, todos están conscientes de que tenemos que terminar de la mejor manera, de que tenemos que sacar la mayoría de puntos posibles que nos quedan y terminar bien el torneo no nos queda de otro.